¿Qué es la revista número 42 de la UNAULA? El caso de la mujer en la historia del país, como es el caso del texto de Rafael Juliano, la reflexión política y constitucional de Álvaro Tirado de Mejía. Nos acompañan también reflexiones sobre el suicidio en Cartagena, un investigador historiador. Nos ha acompañado una sección del cuento, Linda, Wendy y Adriano, el homenaje central de Elkin Obregón, Álvaro también nos acompaña, el poeta Fernando Macías. Una diversidad de artículos para todos los gustos. Quiero, de todas maneras, que nos sigan acompañando. Agradecer la empresa a todos ustedes por hacer parte de todo este equipo de trabajo, porque esto es un tipo de colectivo. Entonces, los invito a caer a la revista. Muchas gracias.